Hay un lugar en el que te sientes más contento, más protegido, más libre, más joven. Te sientes más cerca, mucho más cerca, más orgulloso, más a gusto, más mujer, más hombre, más rápido, más aventurero, más seguro, más princesa, como un rey. Más estrella que nunca, más fuerte, más grande, más importante. Con Iberia eres más.